Bueno, estimados amigos, el día de hoy, pues, realmente quiero pedirles a médicos, neurocirujanos o especialistas en columna y que tengan conocimientos en neurostimuladores medulares. Entonces, yo me gasté todo mi dinero pensando que quedaría yo bien, creyendo en el médico, en todos los médicos que estuvieron involucrados en mis circunstancias. Entonces, yo no sé hablar inglés. No sé cómo pedir ayuda, porque en México las únicas personas que tienen dinero. Les voy a ser honestas. Cuando se pide ayuda, nadie es capaz de dar un centavo. Aquí, el que entró como presidente municipal, me dijo que sí me ayudaría. Pero yo no entiendo, porque hace dos días lo vi con otro nombre y en campaña para todo era el doctor Tony Díaz. Y trataré de hacer un video para que vean un video realmente donde trataré de hacer en grande las imágenes para que vean los clavos, cómo traspasaron hasta lo que es mi cavidad abdominal. No sé cómo no, no tuve problemas en que traspasaron. Realmente no tengo las imágenes cerca para compartírselas. Pero, les suplico, es una súplica, porque aquí en México he acudido a todos los hospitales en el siglo XXI, donde me trataron sumamente mal. El jefe de neurocirugía en el octavo piso, de verdad, que es una persona que piensa, como muchos, que jamás, jamás van a tener algún problema de salud, que la salud va a ser eterna. No, nadie tiene la vida comprada, la salud comprada, nada. Yo confié en el médico que me realizó la segunda cirugía, porque, disculpen que yo esté mirando a ver, pero estoy buscando a ver si encuentro los rayos X para mostrarles. Pero tengo pendiente, encontré uno. A ver si puedo enseñárselos. Vean, esta es la caja intersomática o neuroestimulador. Esta la tengo dos, en el lado derecho y en el lado izquierdo. En el lado izquierdo está sumamente mal instalada, al grado que no puedo estar del lado izquierdo, porque está por salirse. Se me empieza a formar una laceración y me duele. Vean ustedes los clavos, cómo traspasan lo que es mi columna. Este es el área lumbosacra. Esta cirugía la hizo un médico, el doctor Markel Montejo, José Enrique. Vean ustedes, aquí les enseño, cosa que no pude hacer, porque muchos critican. Porque no pude explicar bien las cosas. Porque venía yo, esa noche, no debí, realmente no pensé que subiera el video. Y me sentía yo, tan mal, tan decepcionada de esta persona, que me haya dicho que después de tantos años, porque él en el 2001 me operó. Y por estar conversando y todo, no se dieron cuenta de que yo desperté de la anestesia. Y no se imaginan los dolores tan horribles que sentí cada vez que me tocaban lo que era el nervio. Este médico, aparte de lo que ven ustedes, los clavos y las barras, me puso más arriba unas cajas intrasomáticas de titanio, las cuales también ignoro qué pasaron, qué pasó con ellas, su destino. También me pidió comprar dos, o sea, dos, dos fresas de punta de diamante, que se le quedaron también. Mucha gente lo critica, porque dicen, vas a su consulta, además de que cobra muy caro, ni siquiera te escucha. Eso es la moda. Y eso se lo critico mucho a los maestros de medicina. Porque los médicos que están en formación, ya se les olvidó para qué sirve un estetoscopio. Que para dar un diagnóstico hay que utilizar un estetoscopio, hay que auscultar a un paciente. Y a mí, este médico del siglo XXI, me mató una semana hospitalizada y no me hizo nada. Hasta que yo le dije, aquí no me está usted haciendo nada. Y me voy y le dije, no es nada económico estar pagando a un acompañante. El hotel, el vuelo, cualquiera por mi cuenta. Y ahora, como está el Seguro Social, ya está sumamente mal. Ya no sé a quién más pedirle ayuda. Desgraciadamente, yo me salí del ISTE. Porque jamás estuvo la persona que tenía que atender los problemas de enfermedades laborales, o sea, accidentes laborales. Yo tuve un accidente laboral calificado en el ISTE. Y en la época que estaba, se veía atendiendo todas las situaciones, aquí en Mérida y Yucatán, provincia de México. Estaba en la avenida Colón, ahí en las oficinas. Jamás, jamás estuvo esa señora. Más que una vez la encontré. Y no me quiso atender una señora que se cortaba el cabrío sumamente pequeñito. Y siempre tenía una cara de enojada. Me trataba mal. Y pues, para mi desgracia, en esta época, yo empecé a trabajar y después fui al hospital. Y una doctora me dijo, oye, ¿tú estás trabajando? Sí, le dije. Pero tú tienes un accidente laboral calificado. ¿Te operaron? Sí, le dije. Me operaron en el hospital neuropsiquiátrico que está enfrente del zoológico. Cuatro neurocirujanos. El único que me acuerdo es del doctor Vázquez. Ignoro si sigue activo ese hospital. Pero la verdad, a mí me mandaron para una interconsulta y terminé operada. Pero me operaron bien. Yo pude elaborar bien después de que me operaron estos médicos. No médicos que estuvieran platicando. No médicos que estuvieran haciendo otras cosas. Que no fueran pendientes de lo que era mi cirugía. Yo necesito a alguien que me pueda extraer estos neurostimuladores. Más bien, uno de los neurostimuladores, que es el izquierdo. Y ponerme una batería. Porque ya los dolores son insoportables. Por eso, me estoy atreviendo a pedir, por favor, su ayuda. El mío, please. Médicos, médicos, doctores, especialistas, neurocirugía. Y me estoy en columna en neurostimuladores medulares para columna. Por favor. Yo me da mucha vergüenza de pedir ayuda. Está bien económica porque cuesta muchísimo. Solo la consulta cuesta 1.500. Una cirugía fácil, de estas, fácil. Costará como un millón de pesos o dos. No lo tengo. Solo las cajas intrasomáticas, 40.000 pesos me costó cada una. Y eso fue en el 2001. Y todo el material. A mí se me tuvo que intervenir de urgencia por segunda vez. Siempre por el doctor Martín Montejo. Porque cada vez que movía la pierna derecha. Porque él me decía, tienes que caminar. Sentía un dolor insoportable. Y resulta que uno de los huesos que me quitó de la cadera, extrajo de la cadera para poner dentro de las cajas intrasomáticas. Ignoro para qué las utilizo. Porque según otras opiniones médicas, no la meritaba. Y estas cajas intrasomáticas, por haberlas instalado mal, se fueron, empezaron a ir para atrás. Y estuvieron a punto de sesionarme lo que es la médula. Y de inmediato, como pude el día siguiente, de nuevo otro préstamo. Tuve que hacer préstamos, tras préstamos, tras préstamos. Préstamos y pagarlos, préstamos y pagarlos. Así, así estuve. Y ahora, me da mucha vergüenza suplicar ayuda, por favor. Médicos, doctores, especialistas en neurocirugía. Que sepan sobre los neuroestimuladores. Y aquí, para terminar, no sé si suba el video hace 22 minutos. Vean cómo traspasó y qué mal están los clavos. Vean ustedes, yo, por ser sumamente delgada, vean ustedes, qué mal instalados están los clavos y las barras. Esto lo hizo el doctor Marcel Montejo. Y lo que es el neuroestimulador, lo hizo el doctor Mario Alonso A. Vanegas. Que está en la América, en la América Sur, en México, en la América Sur. Porque aquí en Mérida es la Star América. Pero Mario Alonso A. Vanegas anda dando conferencias de la instalación de estos neuroestimuladores. Pero para pacientes con Parkinson y crisis convulsivas. A mí me dieron la opinión de que en el año que este doctor me puso estos neuroestimuladores, no estaba calificado para hacer lo que me hizo. Pero yo llegué caminando, entré al hospital Ternidad. Cuando salí del quirófano, no me habían quitado el tubo cuando desperté. Y pegué de gritos. Y yo no deshoy de decir palabras. Y le dieron en la madre a mi pierna. ¿Qué me hicieron? El dolor era insoportable. Al grado que me hice del baño de tanto dolor. Me oriné de dolor. Y tuvieron que llamar a un anestesiólogo para que me pusiera dos bombas con diferentes medicamentos. Y aparte, a cada rato me iban y me inyectaban en el brazo. ¿No se imaginan lo horrible que es el dolor que tengo que soportar? Y todo medicamento, por más fuerte que sea, llega a un límite de tolerancia y ya no hace efecto. Por favor, nuevamente. Sé que los mejores médicos están en el extranjero, en Estados Unidos, en Cuba. No sé qué médico me pudiera ayudar. Se los suplico, no soporto estos dolores. No me dejan dormir. Estoy muriéndome de vergüenza y de dolor. Pero pudo más el dolor que tengo para suplicar que alguien, alguien que me da este video, si sube. Por favor, ayúdenme. Se los suplico. Ya no soporto tanto dolor. En Mérida, en México, en ningún hospital se me ha podido atender. En el siglo XXI, Magdalena de las Salinas, en todos lados, acá me irá mucho menos. Ahora no tenemos, no se cuentan con médicos. Especialidad, especialidad. Y los que hay, se han dejado a quitarme el neuroestimulador. Y cuando les comenté que el doctor María Alonso Banegas dijo que eran muy fáciles de extraer porque los puso, los instaló a manera de un bolsillo. Mandé pedir un desarmador especial, muy pequeñito. Pero me dijeron que no, que nadie, nadie quiere, quiere meterse a ver mi caso. Por eso es que estoy suplicando su ayuda, por favor. Disculpen, que ya no soporto más. Gracias, gracias a los doctores que me responden. Disculpen, no sé cómo se apaga esto. Gracias. Gracias.